En un mundo en el que estamos agobiados por las fake news y por las informaciones falsas y por tal, la credibilidad es esencial para no perder ni lectores ni influencia en la gente a la que nos dirigimos. Mezclarse y conocer otros puntos de vista y otras profesiones y otras formas de ver las cosas o de informar o que sea en cualquier ámbito de vida, yo creo que beneficia a todo el mundo. Esto es, contra más sepas, mejor persona eres. Lo común a uno se puede beneficiar, conociendo a otra gente que le pueda ofertar un pequeño granito de arena en su vida. Gracias por ver el video.